Bonjour, soy bienveni ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisfel y sean bienvenidos a un nuevo video Como podrán ver tenemos una hermosísima iluminación Y pues nada, el día de hoy vamos a hacer un cuento Pero... ¡Ay, el gallo! ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? El storytelling de los storytelling... Pero, 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 pero Con palabras raras o aleatorias, por así decirlo Y como podrán saber, ahí tenemos a Jaime Allá tenemos al Pico Hola nenis Hola nenis Y ya, entonces, nuestra chamografa Jaime Va a estar dándonos las palabras Así que esto va a ser serio Como si estuviéramos contando una historia real basada en hechos reales ¿Qué? ¿En serio? Si le da ante todo, por favor Son las experiencias más locas que pueda haber en la vida de alguien Ustedes expláyense Tú también Eso me sube ¡Ah! ¡Ah! Los cinco saludos de hoy son... Lisbeth Rodríguez, saludos Saludos a Lisette Apunto Hola Oscar Castillejo Hola Jennifer Castillo ¿Quién anda, Chepis? Saludos El perrito... ¿Listos? Gaza Gaza ¿Gaza? Gaza Era aquella vez En una noche Cuando los militares peleaban Con una gaza Salvaron un envenenamiento En la comida Ventoso Entonces el clima se empezó a tornar muy ventoso Y el envenenado no tenía como Sobrevivir solo con una gaza Entonces llegó Omar Y le dijo No te preocupes Yo te voy a salvar Y le quitó la gaza Y le sacó el veneno Con sus propios labios Tus labios, hermosa Y le dijo Sé feliz y vive, amigo mío Propina Entonces Aquel curado Le dijo a Omar que fue un gran chico Entonces Le dio un gran abrazo Y una propina De tres dólares Porque era En Estados Unidos Y así fue Como en Estados Unidos En el año de 1947 ¿Qué? ¿Y la palabra? Pero sigue hablando Ardilla ¿Villa? ¿Ya ves? Ardilla ¿Ardilla? Idiota Y así fue Como en el año de 1944 Y el famosísimo Omar Ycel Que le dio Que salvó a un envenenamiento Se consiguió a un niño Y al niño le regaló Una mascota Como una ardilla Porque los dos Querían vibrar alto Volar alto Era una ardilla Que podía volar Y el niño Quería navegar Por todo el planeta Y por todo el mundo Minigol ¿Minigol? Y entonces Pues acá El niño Empezó bien chido Y empezó a entrenar A la ardillita Carnal Entonces pues la ardillita Acá Le pegaba al fucho Le entraba al minigolf Se ponía acá A jugar con el chaval Pues todo bien chido Carnal Luego pues ya le enseñó A ir a Tepis A comprar barato A rifársela Chido Y en una de esas Pues que se van así Bien lejos A Acapulcaso Carnal Y allá en Acapulco Pues ya les va a decir Mi compa Que seguía ¿Para? ¿Para? Pues andaba en Acapulco Fueron por unas Lobukis Se fueron a ¿Si puede salir eso? Chale ya la cagué Bueno Entonces retoma Entonces estaban en Acapulco Se fueron por unas Lobukis Y después De eso se fueron a Meter sustancias Al faro Y todos empezaron a hacer Una super party Y después Original Y después De todas las Lloras en Acapulco Ya sabes ¿No Rey? O sea Con las Lobukis Y con las mamis Con las sustancias En el faro Después de todo Ese desmadre Se volvió Como un proyecto X Bien original ¿Sabes? O sea Como la película Rey Pero o sea Algo muchísimo mejor No puedo creer Que haya funcionado Entonces Acapulco Rey Como que todos Se la llevaron en el trip Y se nos fueron a Miami O sea Todos Se fueron a Miami Rey A conseguirse otras Lobukis Porque las que ya Tenían ya O sea Entonces Se fueron a conseguir Nuevas Y a pasarla Muchísimo mejor Y después Utilidad Y entonces Llegaron acá Desde el Miami Si llegaron a la Ciudad de México Otra vez se regresaron Porque les dijeron Que sus empresas Tenían una utilidad Muy baja Ya no les alcanzaba Para despilfarar el dinero Usted que era patrón Y pues Ahí Estoy reafloja Revisando A ver Pues Por donde podían Invertirle Por donde iban A lo mejor Iban al Sharky's Fell A ver si les daban Una feria Lo siento Pero estoy fuera Y pues No Ningún patroncito Pudo Ningún patroncito Pudo Y pues Ni modo Con las utilidades Por los suelos Se fueron Con nuestro siguiente Amigo Agente Entonces Como no podían Levantar las empresas Estos güeyes Contrataron a gentes Agentes especiales Para levantar las empresas Y ni así pudieron Entonces Se acabó El despilfarradero De dinero Y en vez de pasar A Acapulco Se fueron A una laguna Se fueron Ya pasaban los fines En la marquesa En vez de Irse a Miami Neni Entonces Y entonces Como tenían Unos espías No eran Cualquieres Espías Eran Los Miespías O sea Increíbles Y profesionales Se fueron Se fueron A la marquesa Y empezaron A pescar Truchas Para todas Las familias Que necesitaban Comer Ya que Ellos Empezaron A tener Un poco De caridad Aunque Lo que Hacían Es que Hacían Cuentas Falsas ¿Cómo era la palabra? Perdón Perdón Podría repetirlo Porque Creo que Tengo algo De hollín En la oreja Y falsificaban Dinero Lavado De dinero Pero con esto Empezaron a hacerse Un narcotráfico Y se volvieron Muy amigos De Pablo Escobar Entonces Desde Ciudad de México De la marquesa Después de haber Hecho Falsas promesas Se fueron Para Colombia Y en Colombia Empezaron a vender Cosas ilegales Bienestar Y pues Todas esas cosas Ilegales Les empezaron A dar mucho bienestar Porque Pues Ya se habían Llenado las carteras Ya le habían dado De tragar Algunos Ya En México Y pues Dijeron No Pues Todo está Chido Acá en Colombia Entonces Pues que les habla Acá El Escobar Y les dice No Que creen Que ya me pescaron Ahora les toca Regresarse otra vez A México Pero pues Ahí les Los dejo Con mi Con mi compa El Chopo Carnal Ah no No es el Chopo Es el Chapo Este Y pues Ya ahí Dijeron No Bueno Chapito Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Inflar Entonces Se me fue el pedo ¿Qué iba a decir? Inflar Déjame pensar Déjame pensar Entonces Llegan a México Y en eso Les empieza a ganar La mala vida Con el Chapo Ya tú sabes Entonces Les marca Pablo Escobar Y le dicen Oiga marica Que usted me da plata O plomo Entonces Empezaron a inflar Los números Para ellos Tener más dinero Pero pues No sabían Que todo Lo tenían controlado Entonces el Chapo Le pasó el reporte A Pablito Pablito Oye mira Fíjate que Este está así Así asado Y Retorcer Retorcer Y entonces Jarlal Después de que El Pablito Le habló El Chapo Le habló Al Pablito Resulta que Estaba El Santi Estaba El Diego Y estaba El Delfino Entonces Ellos tres Son grandes Sicarios Donde Los vinieron A torcer Gracias a Dios Nada más Vivió El Delfino Porque es una persona Muy fina En todo lo que es El pueblo oaxaqueño Entonces Después de haber Escapado de Colombia Se fueron a Oaxaca A vender quesos Quesos Sobadota Eso me prende Para poder Empezar A crear su propia Empresa Y empezar Una vez más Legalmente Peliscopio Ya Puedo Y pues Llegaron a Oaxaca Ahí con los quesitos Y les dijeron No pues Que están bien buenos Acá Que los quesos Empezó a crecer La empresa Empezaron a ser famosos Y pues En una de esas Andaban ahí Todos tranquilos Y un compa Así bien random Dijo Oigan y el periscopio Y todos Pues cual periscopio Pues yo no sé A mi me dieron esa palabra Les dijeron que Tenían que escribir algo Con esto Y dijeron No pues yo no conozco Ningún periscopio Y se fueron a seguir Vendiendo quesos Inteligente ¿No? Cerco Entonces Vendían Queso Vadita Vadota Y Vadón Entonces Pues empezaron a crecer Le empezaron a ganar A Lala Santa Clara Todas las empresas De quesos Y lácteos Entonces tuvieron que Construir un cerco Para poder hacer Su nueva empresa Aún más grande Y con más producción Hamburguesa Y entonces Después de haber creado Su siguiente empresa La queso Vadota Queso Vadita Y queso Vadotona Llegaron Hasta Babilonia En donde Isabel Burgers Ya había llegado A todo el planeta A todo el mundo Ya había una Isabel Burger Entonces Isabel Burger Se asoció Con la empresa Queso Vadita Para poder lograr Su siguiente mercado Que era El buen delfino Desde Oaxaca Representando a México Y después de estar aquí Se fueron A África Para ayudar A las personas Con bajos recursos Y a la gente Esquelética Y la hamburguesa Hamburguesa no Dije Y su burger Creo que no estás Entendiendo el mensaje No es lo mismo Ah Entonces en África Llegaron Después de haber ayudado A la gente Con bajos recursos Y esquelética Les dieron una buena Hamburguesa Con el queso Vadota Para que la gente Podiera ser feliz Y el dato Y pues así es Como termina Este bello Este relato Y pues todos Fueron felices Por siempre Con sus buenas Hamburguesas De queso Vadita Queso Vadota Y todas Badón Y flas ¿Badón y qué? Flas Queso flas Queso flas Y queso badón Y pues así Cómo no iban a estar contentos ¿No? Todos llenos de sobadas Bien hecho equipo Bueno amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Sigan a sus redes sociales Yo estoy como Omar.isfer En insta Y en tiktok Y en facebook Como o.isfer El bico delgado Está como Bico delgado 10 En insta Gibran Está como Mr. Gibbs En su canal De facebook Ya Suscribense Activen la campanita Y nos vemos En el próximo video Chúpale Chúpale Ya le he hecho un pelo No sé Vamos a ponerla de Como era Chúpale 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 D